Andando por el monte Y sin duda lo mucho Yo a mi amigo pregunté Andando por el monte Un animal y yo me encontré Y sin duda lo mucho Yo a mi amigo pregunté Que es un animalillo Chiquitillo Cuidote va a morder, la suerte de cascabel Viva una de cascabel Viva una de cascabel Viva una de cascabel Viva una de cascabel Cuidote va a morder, la suerte de cascabel Cuidote va a morder, la suerte de cascabel Cuidote va a morder, mi bola de cascabel Cuidote va a morder, mi bola de cascabel Cuidote va a morder, mi bola de cascabel